Marlo Rojas se encuentra en Los Olivos porque delincuentes han asaltado una tienda de venta de celulares. Ahí están las imágenes. Vean ustedes cómo se meten, ¿no? Ahí está uno de ellos con una linterna en la mano, ¿no? Rebuscando en los alrededores y se llegan a llevar una gran cantidad de dinero en teléfonos celulares de alta gama. Todos los detalles nuestro compañero Marlo Rojas nos los cuenta en vivo. Marlo. Así es, muy buenos días, Claudia Pamela. 60 mil dólares, 60 mil dólares valorizados en equipos telefónicos, en celulares, en pantallas. Fue lo que se llevaron estos delincuentes que ingresaron exactamente a este local, a este puento de venta justamente de celulares que está ubicado aquí en la avenida Central Cruce con la avenida Clara Elvira en el distrito de Los Olivos. Los jugamos a ingresar porque estos sujetos justamente forzaron esta puerta de metal, comenzaron a forzar esta puerta, comenzaron una vez ya adentro a rebuscar y a ir por los celulares más costosos. No se llevaron pues estos celulares que usualmente le llamamos chanchito, que son los más, digamos, simples, ¿no? Los más resistentes, además. No, se fueron por los celulares más costosos, se fueron por los Huawei, por los iPhones, se fueron por las pantallas más caras y así se llegaron a robar 60 mil dólares valorizados en todos estos costosos equipos. Estas imágenes que estamos viendo además en pantalla fueron registradas el miércoles en la madrugada, donde se supone hay toque de queda, donde se supone no deben transitar y donde se supone debe pues haber un resguardo policial. Sin embargo, lo que nos comenta el agraviado con quien vamos a conversar en instantes es que ya se había advertido de la presencia de unos sujetos que estaban rondando este lugar a los miembros de Serenazgo. A pesar de eso, no se pudo prever esta situación, llegar al lugar, tratar de vigilar un poco la zona y finalmente lo que ocurrió es que estos sujetos, estos delincuentes, se llevaron pues costosos celulares. Y por supuesto, vamos a conversar con el agraviado para que nos comente. ¿Qué tal caballero? Bienvenido, buenos días Perú. ¿De qué manera, aquí por favor, de qué manera operaron estos delincuentes? ¿Qué tal? Buenos días Marlo. Bueno, mira, prácticamente yo estoy preocupado por el monto que nos han robado, prácticamente todos los son 60 mil soles en realidad lo que nos han robado los delincuentes en mercadería. ¿Soles? Pues ingresaron a las 2 de la mañana, el día miércoles, 2 de la mañana. Y tengo conocimiento que, por eso hago un llamado específicamente a las autoridades de Los Olivos, ¿cómo puede ser posible que estando en un horario donde hay restricciones para transitar, las personas pueden salir y puedan hacer, delinquir? Sí, tengo información que acá hay un mercado, se llama El Porvenir, que ellos llamaron a serenazgo porque había acá 3 sospechosos que entraban y salían del puesto, una vez que han hecho el robo. ¿Se advirtió cuando estos sujetos estaban ingresando y saliendo del local, o sea, cuando se estaba produciendo el robo aquí en Los Olivos? Exactamente. Ellos vinieron, o sea, ellos llamaron, dijeron que acá hay un hecho delictivo y en eso serenazgo se apersona, serenazgo llega, serenazgo llega hasta el lugar, hasta afuera donde está, como ustedes pueden constatar, llega, les interviene, les mira qué tienen en la bolsa y no sé, o sea, cómo les convenció a los delincuentes para que los puedan dejar ir. Miraron y se fueron. Claro, yo mismo he visto las cámaras y eso ha sucedido. Lo que nos está comentando realmente el caballero es increíble, Claudia, Pamela, porque nos comenta y según refiere, durante el asalto llegaron agentes, o sea, miembros de serenazgo quienes, bueno, llevaron para consultar, pero sin embargo no solicitaron pues los vouchers, documentos, ¿no? No le pareció irregular a estos miembros de serenazgo que se produzca justamente este retiro de equipos en plena madrugada, en pleno toque de queda, de manera al parecer un poco irregular. Eso es lo que le sorprende a usted. ¿Qué le han dicho de la municipalidad sobre todos estos agentes? ¿Sospecha usted también? Bueno, nosotros hemos hecho la denuncia en la policía de PRO, en la comisaría de PRO, para que se hagan las investigaciones. Ha venido la policía ha sacado las huellas dactilares para que nos ayude a dar con estos malhechores, porque como usted ve, porque obviamente los serenazgo me indigna, porque ¿cómo es posible? Si es que hay una alarma, te están llamando para que actúes, tú tienes que llegar y actuar, revisar qué es lo que ha pasado. Pero una vez que llegan, ellos se ponen a conversar todo y se los, o sea, lo dejan. O sea, no sé cuál fue el hecho, por qué lo dejaron. Si hay una gran denuncia que tres sujetos están sospechosamente entrando y saliendo en un local, tenían que haberlo intervenido. En todo caso, llamar a la policía, ¿verdad? Para que tome parte en este hecho. Ahora, coméntenos qué tipo de celulares, porque nos comentaba justamente previamente el agraviado que no se llevaron los celulares más económicos, Claudia Pamera, sino que se tomaron el tiempo de elegir los más costosos iPhones, de llevarse pantallas, de llevarse los últimos modelos, que con tanto esfuerzo usted adquiere, ¿no? Así es. Se han llevado lo que son equipos de la gama de Samsung, de la marca Samsung, Huawei, iPhone. Son equipos valorizados, pues, o sea, cada uno promedio de 1.200, 1.800 soles, por ejemplo, la 30, a 50, a 51, que son los últimos que están saliendo. Equipos, o sea, es una... Hago un llamado a la policía, por favor, que, por favor, ayuden a esta investigación, porque yo también soy una persona que emprende, que quiere salir adelante, y salió perjudicado en esta... Muchísimas gracias. Hacemos, entonces, el llamado a la policía, a las autoridades, y, bueno, esperamos que estas imágenes sirvan para capturar a estos delincuentes que se llevaron celulares valorizados en total en más de 60.000 soles en una tienda aquí en Los Olivos. Con esta información, regresamos a Estudios, Claudia Pamela. Y que muchos de ellos fungen de clientes y demás, entran a los diferentes locales, farmacias, tiendas de celulares, analizan bien cuál es el escenario, ven dónde está la cámara y demás, se la saben todas, y esto no es la primera vez que ocurre en Los Olivos. Llamado a las autoridades, que no se les escape una tortuga, coja, por favor, 6.37 de la mañana, gracias, Marlo. Vamos a ir con...